Exitosamente en cuanto a lo que ha sido un templo vacío, pero realmente con una enorme cantidad e impensada cantidad de fieles siguiendo a través de las plataformas virtuales. Así que bueno, muy contentos con una cantidad de más de 300.050 personas conectadas, más los medios que se fueron conectando a nuestra transmisión. Así que bueno, ha sido emotivísima porque creo que la gente ha podido expresar lo que por ahí personalmente no lo puede hacer. Creo que nos superó, primero por la cantidad de gente de otros lados, absolutamente esperanzada con la Virgen. La Virgen sobrepasa cualquier idea que uno tenga espiritual o no. Así que sí, nos sobrepasó y sobre todo lo que es mensajes, fue algo increíble el pedido y la necesidad de la gente. Sin duda es que es una manera también de estar cerca y de acompañar a la población en medio de esta pandemia. Sí, sí, sí. Una responsabilidad de mi parte espiritual. Porque creo que un poco lo que hablaba ayer Monseñor, que me gustó mucho, que la piedad popular, que es esto, es el perfume del católico. Así que es lo que no debemos perder. Encontrarnos con una situación como esta en la fiesta más importante de Santa Fe y poder llevarlo a través de este medio, bueno, creo que ha sido una linda manera como para poder llegar y, bueno, y ver las cantidades de necesidades de la gente. La verdad que es enorme. ¿Cuál es el desafío que se plantea ahora desde las redes? Y, bueno, crecer en cuanto a calidad, porque uno siempre quiere ofrecer mayor cosa. De todos modos, siempre decimos que la iglesia es comunitaria, o sea, queremos volver a la normalidad, pero, bueno, poder crecer tal vez en un futuro en cuanto a calidad tecnológica. Y, bueno, poder abarcar y llegar a todos los hogares, a todas las personas que no pueden asistir, en especial a la gente de afuera también, que no puede llegar por situaciones económicas.